Ando detrás de la muerte Por la forma en que me porto Me gustan emociones fuertes Me gusta pegarle al polvo Yo sé que me andan buscando Y que a muchos les estorbo Me andan siguiendo los pasos Y que a gusto me paseo Por ahí en muchos lugares Algunos me miran feo Ya sé que a mis enemigos Yo les gusto pa' trofeo Y en el rancho del sur centro Tengo una rubia preciosa Y seguido voy a verla Me gusta por cariñosa Es valiente y presumida Y voy a hacerla mi esposa Y ahí le va un saludo Para mi compa Chava Y mi compadre negro Puro sur centro viejo ¡Ándese! A todos los que me buscan Un consejo voy a darles Que mi gallo canta claro En frente de los nopales Me gusta gozar la vida El dinero es pa' gastarse Japón está y me despido Me gusta jalar parejo Si hay alguien que me mire chueco Que me hable Yo lo emparejo Soy su confita el jilguero A ver si llego a viejo Yo lo emparejo